La moción presentada de lectura, tome votación. Señor Presidente, me permite informar que contamos con la moción presentada por escrito, memorando número AN-SSXA-2022-0233-M, Quito, Distrito Metropolitano, 30 de agosto de 2022. Para el señor doctor Javier Virgilio Saquicela Espinosa, presidente de la Asamblea Nacional de Asunto, alcanza el memorando número AN-SSXA-2022-025-M, de fecha 16 de agosto de 2022. De mi consideración, reciba saludos cordiales y deseos de éxito en el cumplimiento de sus funciones. A través del presente medio y como alcance a la moción presentada por el infrascrito para el desarrollo de la sesión número 789 del Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador, me permito mocionar la aprobación del proyecto de resolución que dispone la comparecencia del señor Darío Herrera Falcones, ministro de Transporte y Obras Públicas, y del señor Cristian Abad, gerente de la reconstrucción de Manaví Esmeraldas, a fin de que expongan ante el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador, respecto a las acciones realizadas en favor de los afectados por el terremoto ocurrido el 16 de abril del 2016, conforme lo dispone la disposición general tercera de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016, conforme al proyecto constante en archivo anexo. Consentimientos de suma estima, atentamente, Javier Adolfo Santos, con su abando asambleísta por la provincia de Manaví. Resolución. Artículo 1. Disponer la comparecencia del señor Darío Vicente Herrera Falcones, ministro de Transporte y Obras Públicas, y del señor Cristian Abad Cantos, gerente del Comité de la reconstrucción de Manaví Esmeraldas, ante el Pleno de la Asamblea Nacional, en la próxima sesión del máximo órgano de la función legislativa, a partir de la aprobación de la presente resolución, con la finalidad de que informen sobre las acciones realizadas en favor de los afectados por el terremoto ocurrido el 16 de abril del 2016 y sobre el cumplimiento de sus funciones, conforme lo dispone la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016, con énfasis en lo dispuesto en su disposición general tercera. Asimismo, se dispone que el señor ministro de Transporte y Obras Públicas informe sobre el avance de la construcción del segundo tramo del cuarto eje vía Bellavista-Zumba-La Balsa, así como sobre la construcción de los cuatro puentes Quebrada Onda, Palanda, Aguadulce y Palanuma, y sus respectivos accesos de un tramo del cuarto eje vial en la provincia de Zamora-Chinchipe. Artículo 2. Disponer al señor Darío Herrera Falcón, es ministro de Transporte y Obras Públicas, desde el señor Cristian Abad Cantos, gerente de la reconstrucción de Manaví Esmeraldas, que previo a su comparecencia remita a la presidencia de la Asamblea Nacional el informe correspondiente a su intervención en el Pleno de la Asamblea respecto del cumplimiento de sus funciones en lo pertinente a la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana, así como que complete la información requerida mediante oficio mtop-daj-2021-182-of, solventando las preguntas 3, 7, 8, 13, 14 y 15, planteadas en el oficio a n-cgad-2021-0-235-o, enviado el 13 de octubre del 2021 desde la Comisión de Gobiernos Autónomos, descentralización, competencias y organización del territorio al Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Artículo 3. Recibir en Comisión General el día de las comparecencias señaladas en el artículo 1 de la presente resolución a los representantes de los gobiernos de autónomos descentralizados, gremios y sociedad civil, para que puedan expresar sus inquietudes sobre el proceso de reconstrucción y reactivación de las provincias afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016. Artículo 4. Disponer al señor Darío Herrera Falcón, es Ministro de Transporte y Obras Públicas, presentar en la Asamblea Nacional en un plazo máximo de 30 días, tal como lo manda la Disposición General Tercera Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto del 16 de abril del 2016, todos los informes trimestrales del Comité de la Reconstrucción pendientes de presentarse en la Asamblea Nacional desde el cuarto trimestre de 2019 hasta el informe correspondiente al primer trimestre de 2022. Artículo 5. Notificar con esta resolución al Ministro de Transporte y Obras Públicas y al Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva de Esmeraldas y Manaví. Hasta ahí el texto de la resolución, señor presidente, y procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas, de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno. Transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Trece intervenciones se registraron en este punto y que en este mismo momento se registran los asambleístas para someter a votación el proyecto de resolución que dispone la comparecencia del señor Darío Herrera Falcón, es ministro de Transporte y Obras Públicas, y de Cristian Abad, gerente de la Reconstrucción de Esmeraldas y Manaví, a fin de exponer ante el Pleno de la Asamblea Nacional las acciones realizadas en favor de los afectados por el terremoto ocurrido el 16 de abril del año 2016 y también que informen respecto a la vialidad en varias zonas de nuestro país es lo que se ha propuesto por parte del legislador Javier Santos. Decíamos trece intervenciones, todas ellas respaldando esta moción para que sea de conocimiento tanto del Pleno Legislativo como de la ciudadanía en donde se han invertido los recursos. Más de tres mil millones de dólares, se ha dicho se requerían para la reconstrucción de estas dos provincias afectadas por el terremoto que se registró hace seis años en nuestro país y que el de acuerdo a los legisladores poco o nada se ha podido observar respecto a la reconstrucción. En un video que proyectó acá en el Pleno de la Asamblea Nacional el asambleísta Javier Santos mostraba ciudadanos que decían que todavía viven en carpas seis años después todavía se mantenían en carpas porque las viviendas, la reconstrucción de sus casas no se había hecho efecto dentro de este proceso de reconstrucción. De hecho, realizaron algunas denuncias. Ya se ha solicitado el registro de los asambleístas y hasta este momento podemos observar que son 120 parlamentarios los que se han registrado a través de la curul electrónica. Así es, ya son 121 los que están registrados para participar de esta votación. También en el debate interviene el asambleísta Joel Abad, representante de la provincia de Cañar, quien dijo que es la obligación como legislador es fiscalizar los actos de las autoridades y funcionarios del gobierno. Se debe investigar con la mayor seriedad al comité de reconstrucción creado de forma específica para atender las secuelas del terremoto. Luego tuvimos la intervención del asambleísta Isabel Enríquez, representante de la provincia de Zamora, Chinchipe, quien indicó que se ha faltado con el compromiso de la construcción del segundo tramo del cuarto eje vial en la Amazonía ecuatoriana. Manifestó que el ministro de Vivienda no ha dado respuestas a sus requerimientos. Es por esto que en la resolución presentada por el asambleísta Javier Santos se ha incluido este tema para que sea parte de las respuestas que tienen que dar las autoridades en el pleno de la Asamblea Nacional. Luego tuvimos la intervención del asambleísta Gabriela Molina, representante de la provincia de Manaví, quien manifestó que existe un incumplimiento de funciones del ministro de Vivienda y del propio presidente de la República. Manifestó que la ley para la reactivación de las provincias de Manaví y Esmeraldas no se está cumpliendo, como por ejemplo, con la creación de una unidad coordinadora y las reuniones que deberían tener bimensualmente. Luego tuvimos la intervención del asambleísta Lenín Barreto, Mari. Esa intervención, el parlamentario dijo que hay un sinnúmero de obras abandonadas y otras que no se han ejecutado. Hay obras que no han avanzado, como por ejemplo el hospital. Ahí el recurso y el gobierno no atiende las necesidades de las provincias, es lo que ha señalado. También en la sexta intervención correspondió al legislador Gustavo Lohor. Dijo que Manaví y Esmeraldas fueron las provincias más afectadas por el terremoto de 2016. Por eso el parlamento no puede ser indolente por posturas ideológicas y convocó a que todos respalden la moción. En la séptima intervención le correspondió al legislador Lenín Lara 671 fallecidos en el terremoto más de 3 mil millones de dólares por pérdidas. La mayor parte de ejecución post-terremoto se hicieron al año posterior de la catástrofe, señaló. Omar Ceballos también dijo que son seis años y no han podido terminar la reconstrucción de Esmeraldas y Manaví. En el gobierno de Moreno no se hizo nada sin poder ayudar a los ecuatorianos. Lazo tiene un año de gestión y tampoco se han ampliado las obras para la reconstrucción. El presidente debe ayudar a los hermanos Manaví y Esmeraldeños, recalcó el parlamentario. En tanto, la asambleísta Raisa Corral dijo que Sempla descifró en más de 3 mil millones de dólares para la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas. Entre 2017 y 2022, las dos provincias siguen a la espera. No hay obras, es lo que señaló. A tiempo de agregar que los fondos como los otorgados por el Banco Europeo de Inversiones no se ejecutaron y estuvieron a punto de ser perdidos. Además, también en la décima intervención le correspondió al asambleísta Manuel Medina. El asambleísta Medina dijo que la situación de la vialidad y desatención no solo en Manaví y Esmeraldas, provincias que también están desatendidas. Dijo que el 22 de octubre se cumplirá 24 años de la firma del Acuerdo de la Paz entre Ecuador y Perú, acuerdo que se determinó con atender obras de infraestructura para restablecer la economía y reactivar las zonas fronterizas afectadas por la guerra entre los dos países. La vialidad en Loja es crítica, recalcó el asambleísta Medina. Tenemos 131 asambleístas registrados para participar de esta votación. Ya podemos ver que el proyecto es aprobado por el número de asambleístas que han dado su voto positivo, 81 votos positivos hasta el momento, cero votos negativos, cero votos en blanco y cero abstenciones. La reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016 conforme al proyecto que está constante en el anexo. Señoras y señores de asambleístas, por favor, consignar su voto. 103 votos afirmativos en estos momentos, Mari. Estamos a la espera y a la proclamación de los resultados. Faltan pocos asambleístas para consignar sus votos. Hasta este momento no hay abstenciones, no hay votos en blanco, tampoco hay votos en contra de esta moción presentada por el asambleísta Javier Santos, quien ha planteado que asistan a estas autoridades al Pleno de la Asamblea Nacional. Una reseña muy rápida que se ha publicado también por parte de CNN. Recuerda que fueron casi 75 segundos el tiempo que le tomó al peor sismo registrado en territorio ecuatoriano en décadas al estremecer al país y dejar 671 personas muertas con una magnitud de 7.8 grados en la escala de Richter. El terremoto del 16 de abril de 2016 marcó el nombre de una tragedia que apenas empezaba a memorizar los sobrevivientes. Mientras la información de las zonas más afectadas comenzaba a difundirse, el epicentro fue en Pedernales. Los cuerpos de socorros apuraban la búsqueda y la asistencia de personal, todo bajo las réplicas que no daban trego. Escuchamos al fondo también los gritas en beneficio y en favor y en gratitud también por parte de los legisladores por el respaldo a esta moción. Falta un voto nada más para que sea unánime esta propuesta que se ha sido planteada, analizada, debatida en el Pleno de la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar los resultados. Resultados. Señor presidente, señoras y señores de asambleístas, me permite informar que contamos con 131 votos afirmativos, cero votos negativos, cero votos en blanco, cero abstenciones. Por tanto, ha sido aprobado por unanimidad la moción y resolución presentada por el asambleísta Javier Santos.